Ay, saca al lado ¿Se irá alguien? ¡Me tira lobo, güero! ¡Ayuda mío, güero! ¡Hacía algo! Tiene, ¿no, eh? No, no tiene, no tiene Se escondió nunca, señor, tío, güero Sangre, por favor ¡Creo que la sopla! ¡No pillo! Estoy con chetuares como me pillo, güero Desapareciste muy de la nada, güero Era la única posibilidad